Señoras y señores, vámonos a la música en esta noche porque seguimos bailando el día de hoy. Vamos a empezar a bailar sabroso esta noche, se llama... Esta noche la jubia de la manzanita, así le ponemos sabor, escúchame lo que sabor es, pizarre, el famoso saúl, no la mandan los escandalosos, hoy nos acompaña, Rimo. F. Calocos, ven la sabrosa, no la mandan como siempre, puro de maya, de maya. F. Calocos, ven la banda de Villa Victoria, los niños se dicen, el famoso crachito. F. Calocos, ven la sabrosa, póngale el ritmo esta noche. F. Calocos, ven la sabrosa, ya llegó la botarga padrota, que pinche milagro, eh. F. Calocos, ven la sabrosa, ya llegó la campanita, que pinche milagro, eh. F. Calocos, ven la sabrosa, ya llegó la sabrosa, ya llegó la sabrosa, que pinche milagro, eh. Ser locos, locos, el pica M, Epa y Samor Yare, Pimbo y el Jara, Gonzo, Freddy, Hugo, porque ellos son como siempre, uno llama Yare Corazón. Póngale sabor, llegaron los bonitos perros del mar, la organización Marcha 13, San Pablito Topa, Venga pa' los famosos voces, el famoso de este, para el famoso Cris, la pequeña carnita, dale, sabor, échale sabor, dice, Van a organización los niños revolucionarios, el famoso Lucer y el tremendo amor, el duro y la chiquita Mari, ponle el sello, ponle el sello, onda Ana Luxo, onda Ana Luxo, mi Michelada Luxo, una ya con el bonsai, échale sabor, échale sabor, ahí está Mateo, Quimbecita, Alejandrita, Nayes, mi chamaca la chiquita Yare, mi hija hermosa Esme, mi chamaco Lisito, el niño con distancia, para sus papás, puro y emayá de corazón, quema ya, quema ya, quema ya, quema ya, venga sabor, venga sabor, venga sabor, y dice, para que lo dijo, lo confirmó Pegata, desconocidos Guata, Andalíos Breves, los más chingones del planeta, Brian Chiquis, Damián, el famoso Kiki, Chocolito, esta noche Yopas, huevo y el famoso Chasis, con el sello, mi perro, quema ya, venga ya, venga sabor, póngale sabor, póngale sabor, la banda que rica, huepa manián con niños N.S.K., con los champa locos Luz, Parasocres, la tibiquirreá, con las niñas vacilación, pesca locos, rosquillas, esquinte locos, comorritos de la trece, con los independientes de la zona como siempre, quema ya, quema ya, quema ya, quema ya, quema ya.